programa eco huertos eco integral un punto de encuentro sobre ecología y salud eco integral en tus manos por eco leganés todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org la entrevista de hoy y hoy nos complace tener como invitado en nuestro magazine radiofónico eco huertos eco integral al doctor francisco barnosell médico especialista en rehabilitación neurología y electromiografía e investigador de las terapias complementarias también es el impulsor de la asociación de médicos terapeutas y sanadores bienvenido doctor barnosell buenas tardes buenas noches doctor cómo está muy bien ya seguro bueno que va a estar muy entretenido y además muy interesante queríamos comenzar si seguro para usted todo va a ser fácil queríamos comenzar con una pregunta que bueno que muchos de nuestros oyentes quisieran conocer un poco de sus comienzos en lo que sería usted como investigador y como practicante de todo esto lo que son las terapias complementarias háblenos de sus comienzos en ello los comienzos míos yo soy un médico clásico vengo de la universidad de barcelona de familia de médicos y bueno pues yo hacía mi trabajo normal como hace cualquier médico sobre todo un técnico como yo estoy rodeado una técnica que se llama electromiografía es una técnica de neurofisiología y estás rodeado de páginas ordenadores cables o sea que es algo muy técnico pero hace más de 10 años me interesé por el tema de las terapias llamadas entonces alternativas que poco con el tiempo las llamamos complementarias porque había vi que había algunos pacientes que se escapaban de esos diagnósticos nefastos que solemos hacer los médicos porque realmente son terribles las patologías degenerativas o tumorales y se me cruzó en el camino algún paciente que pues que se había escapado y yo pues como médico intenté investigar qué es lo que había ocurrido porque eso del milagro puede ocurrir un día pero no días consecutivos y esto pues me llevó a introducirme pues en el mundo pues de la medicina más indígena más dramática las terapias complementarias por otro lado y descubrí pues que seguramente había casos en los cuales la medicina se escapaba la comprensión de saber lo que había ocurrido en esos pacientes y bueno pues desde hace más de años lo estoy investigando y en ello estoy mirando de explicarme por qué en algunos casos en los cuales los pacientes que se toman la decisión de hacer otro tipo de medicina y terapia complementaria pues también les varían que no todos hay muchísimos de ellos pues sí que les varían bueno quizás es que llegamos siempre a un punto en el que tenemos que distinguir entre un simple cuerpo físico no el cuerpo humano y aceptar que somos más que eso no somos también emociones entonces para el tratamiento de una enfermedad usted está de acuerdo en que es importante también tener en cuenta este tipo de variables digamos bueno no sólo estoy de acuerdo sino que he tenido la suerte de que mi padre que fue médico también y fue un gran humanista ya me lo enseñó desde la cuna que yo iba a visitar con él cuando tenía ocho o nueve años me llevaba con él y me hacía ayudante pues para poner el espalagato en la herida ¿no? y esto pues quieras o no te ayuda a ver la vida de otra forma y con el tiempo te das cuenta de que somos algo más que un cuerpo físico, un cuerpo físico, un cuerpo físico y una mente, unas emociones y sobre todo un espíritu y yo luego creo que hay otros factores en la fórmula de la enfermedad en la cual el mundo médico pues hasta hace muy poquito yo creo que hay otros factores ambientales y sociales de filosofía de vida que inciden plenamente junto con las toxicidades en lo que ocurre en el desarrollo de las enfermedades sí entonces tenerlo presente y valorarlo nos da una llave diferente para saber cuándo empieza aquella enfermedad no como médico más protocolario que podemos hacer un diagnóstico muy certero de esa enfermedad gracias a la tecnología que tenemos hoy día en España hay una medicina realmente entera ¿no? muy importante pero yo creo que tenemos que valorar otros conceptos y ponerlos encima de esa mesa para poder diagnosticar y tratar sobre todo al paciente de otros más cercana, más holística, más humana y valorando otros conceptos que hasta hace muy poquito pues no se hacía y doctor ¿y cómo está ese futuro cercano de la medicina alópatas y las terapias complementarias? bueno cada vez está más cerca la verdad es que de unos años aquí hay un desarrollo increíble en progresión geométrica en la cual y hay muchísimos profesionales de la medicina no solo los médicos sino todos los que están en las ciencias de la salud que son los pacéuticos, biólogos, enfermeras, psicólogos, sin dejarme ninguno pero todos los que estamos en ese mundo trabajando para el bien del paciente, el bien de la persona sobre todo pues valoramos otras situaciones y ya con el tiempo va cambiando esa filosofía de ver al paciente de manera clásica que es por sistemas al paciente le duele un segmento determinado del cuerpo y vemos solo ese segmento y yo creo que ha llegado el momento de tenerlos que hacer otro tipo de preguntas y yo muchas veces cuando viene al paciente le pregunto ¿qué le pasa? y me dice pues que tiene un problema al sistema rápidamente empieza a preguntar ¿qué le pasó? pues poco antes de que saliese aquella enfermedad desde el punto de vista emocional no solo desde el punto de vista físico ¿cuándo comenzó? si tuvo un crack emocional o un crack pues en el trabajo, con sus hijos, en su entorno ¿qué tipo de vida lleva? ¿qué alimentación toma? ¿cómo es su casa? si hay toxicidades en el ambiente cercano a donde vive eso es muy importante hay otros factores que son muy importantes porque todo esto que estamos hablando es la epigenética que es la que nos puede hacer cambiar esa parte física de una manera diferente cuéntenos doctor ¿qué es la epigenética? para que nuestros oyentes sepan con certeza yo creo que con un ejemplo será mucho más fácil ¿no? los estudios que se están haciendo en gemelos, los que son exactamente iguales nos hemos dado cuenta que uno por ejemplo no desarrolla una enfermedad seria, grave, degenerativa o un tumor o un páncer y el otro sí entonces ¿por qué había esa diferencia si esa carga genética era simétrica y exactamente igual en los dos? pues la epigenética es lo que ocurre en el camino de la vida que hace que incidan diferentes factores y que cambien situaciones en nuestro cuerpo humano en este caso para desarrollar patologías que en el otro caso no ha sido así y hay algo muy interesante ¿por qué usted se interesa porque esta medicina integrativa se una? ¿por qué es la razón? ¿qué ha visto usted allí? yo creo que visitando y tratando al paciente de otra forma se adelanta muchísimo más y podemos encajar la enfermedad con otras variables que unas de ellas ya las conocemos cuando hacemos el estudio protocolario pues yo soy neurólogo y rehabilitación pues muy bien viene un paciente con una patología neurológica periférica o una disfunción en cualquier articulación y lo trato y lo visito pues como médico al uso de la manera más clásica pero rápidamente empiezo a preguntarme por qué aquella rodilla que el hombro estaba pues lesionado, se ha inflamado o le ha salido aquella tumulación en tal lugar o hay una enfermedad degenerativa o una inflamación crónica e intento estudiar e investigar en su entorno más cercano de su vida de su parte más emocional, de su estrés inclusive de la parte espiritual por qué ocurre esto en aquella persona entonces te das cuenta que en muchas ocasiones la enfermedad empezó antes de que de esas señales que los médicos pues podemos ver y cuando lo pones todo en ese papel que vas escribiendo te das cuenta que es tan importante ese diagnóstico médico como valorar el aspecto social, emocional, emotivo, de estrés o espiritual de aquella persona o de su entorno que puede ser a veces el desencadenamiento de esa patología exacto, pues con esta explicación usted nos está dando a entender que enfoca el tratamiento no a tratar el síntoma sino a tratar el origen, lo que es la causa es que la causa nos puede dar la llave hacer primero una medicina mucho más sofisticada y no hablo de tecnología sino de dar algo al paciente que hasta hace muy poco no se le daba que se llama responsabilidad el paciente que viene a curarse porque está enfermo tiene que ayudar tiene que hacer unos deberes en ese tratamiento y en esa pauta de conexión médico-paciente y cuando digo deberes no se trata solo de tomar una medicación o de hacer un tratamiento específico oncológico o ir a un centro a recibirlo yo creo que tiene que llegar más lejos y ahí es donde entra esa variable de la fórmula de la enfermedad que se le puede llamar un cambio de filosofía de vida y esa filosofía de vida yo a veces les pregunto oiga, usted es feliz? está contento con lo que hace? yo entiendo que a veces la gente tiene un trabajo que ha llegado un momento que no está acorde con lo que él piensa pero no le queda más remedio porque estamos viviendo tiempos de crisis y no son momentos para hacer cambios pero realmente eres feliz con lo que haces eres feliz en tu entorno con tu familia con tus amigos con tu situación con la vida en sí hemos venido aquí solo a trabajar a pagar hipotecas y a tener hijos y a relacionarnos con nuestros vecinos o amigos o realmente tenemos una misión de vida que tenemos que cumplir y realmente podemos vivir con muchísimo menos de lo que tenemos y yo creo que la sociedad actual con los beneficios que tiene todos los descubrimientos que vamos haciendo para vivir mejor nos ha ido encraustrando en entornos de ciudades cada vez más deshumanizados y nos hemos olvidado de nosotros mismos entonces cada vez estamos más ocupados tenemos pacientes que tienen los síndromes por ejemplo de la abuela cansada porque los abuelos están cuidando a los miembros porque los padres trabajan los dos y no tienen tiempo y claro llega un momento en que pierdes un poco el norte de esa relación personal y yo a veces lo llamo el volver a la cocina ¿qué significa volver a la cocina? volver a la cocina significa que cuando tenemos que cenar en familia tele cerrada radio cerrada todos ayudando a confeccionar esa cena y en el entorno de una mesa y si puede ser con una vela en medio y vamos cambiando impresiones de lo que ha ocurrido durante el día esa situación es importantísima porque se crea una conexión entre unos y otros con unas sensibilidades que hacen que se puedan dialogar de muchísimas cosas y eso sí que es un buen tratamiento sobre todo psicológico y emocional para calmar situaciones y que no vengan patologías y esto lo hemos perdido de vista de la misma forma que nos hemos olvidado por ejemplo de caminar descalzos por el parque, por el bosque, por la playa escuchando el murmullo de las olas o el ruido que provoca pues un río, una cascada exactamente porque todo esto nos calma a nosotros y nos saca esas partes negativas que tenemos energéticamente hablando dentro de nuestro cuerpo y si no sacamos lo que nos carga dentro electromagnéticamente lo bueno no puede entrar sabe doctor yo le escucho a usted esta explicación y ahora que estamos hablando de enfermedades y se está abordando el tema de esta manera me ha recordado a una palabra de Facundo Cabral que decía que no estás deprimido estás distraído estás distraído del pájaro que canta del paisaje definitivamente estamos distraídos de lo que de verdad importa y le prestamos quizás demasiada atención a cosas que no merecen tanto la pena quizás si lo piensas bien yo creo que todos nuestra sociedad podríamos vivir con más de la mitad de lo que realmente tenemos exactamente hemos tenido la cultura de amasar de tener de atesorar de poseer de ese ego que tiene que salir en primera línea y nos hemos olvidado de algo que es vital para la salud humana que es el dar la felicidad la propia y la que tú deseas para el prójimo yo una de las situaciones en las cuales conseguí olvidarme de casi olvidarme de que era médico fue cuando iba por los poblados en Filipinas mirando de curar a los pacientes y puedo asegurar que en aquel momento no hacía de médico hacía más de sanador porque no teníamos medios solo teníamos nuestras manos intentábamos escuchar a los pacientes y evidentemente lo hacíamos gratuito porque ahí lo han visto un médico muchos años y por eso están los curanderos de los pueblos y demás que hacen esa labor aquel aquel pago que te dan con aquella sonrisa con aquella felicidad porque tú has podido mirar de de ayudarle de calmarle y de mirar de mejorar esa patología que tiene esa sensación de amor incondicional que tú das a aquella persona luego te vuelve y tú eres más feliz y esa felicidad que desborda ellos también la tienen a su manera pues esa felicidad si consiguiésemos poder tratar a nuestros semejantes de esta forma les puede asegurar que no había tantas enfermedades eso es muy difícil en un mundo tan competitivo como el que tenemos pero no es imposible y cada vez hay más gente que está en esa línea y bueno y tener en cuenta que también bueno yo digo que la felicidad no es un derecho es una responsabilidad de cada uno porque siempre se dice que andamos buscando la felicidad pero ¿cuándo nos quitaron la felicidad? que estamos siempre buscándola la felicidad la felicidad está dentro de nosotros exactamente y en el momento que tú seas feliz y estés en tu lugar erradias esa felicidad y se hace contagiosa y no hay que buscarla mucho más allá de tus pies la tienes justo dentro y también pienso cuando hablamos de religión que hay que ser respetuoso pues con las opiniones esas convicciones espirituales que tenga cada uno que están buscando en mil sitios y lo has de buscar dentro de ti que es donde está esa parte de nuestro Dios para el que sea religioso o esa parte de ese cosmos de ese universo para el que no lo es tanto o sea somos una pequeña lágrima de ese universo que está construido de una manera fantástica y con una mecánica en la cual cada pieza está en su lugar y nosotros somos un pequeño trozo de ese universo bueno pues ese universo tiene que ser feliz y tiene que estar digamos trabajando y hablando y sintiendo con sus semejantes esta posición que digamos que no es muy médica pero sí que es muy filosófica y por esto la estoy sacando a colación porque cada vez creo que es más importante volver a los antiguos filósofos griegos porque si lo aplicásemos la medicina con esas bases que ya lo decía Petronio decía que la sociedad necesita ser feliz porque en el momento en que suben los egos o suben materialismo te vas alejando de tu verdadera línea de tu verdadera convicción pues sí muy interesante doctor bernoser háblenos de qué importancia ha sido para usted y para todos los que han ido a los congresos que vosotros habéis hecho allá en Cataluña bueno yo el congreso empecé se me ocurrió un día cuando presenté el libro entre dos aguas que no es más que una explicación de 500 páginas de todo el recorrido que me ha pasado a mí que he conocido gente muy rara piensa que yo soy un médico pues muy normal y de pronto te ves trabajando con los chamanes o con los curateros en tribus y en sitios muy lejanos y ves que aquellas pacientes mejoran y yo como médico pues me hago cruces y digo pero pero esto que ha pasado aquí esto no puede ser un milagro porque fue un reto un día y otro día y con este paciente y con el otro evidentemente muchos no eh pero muchísimos sí entonces yo me preguntaba como médico qué es lo que estaba pasando entonces el día que conseguí eh digamos disociar mi mente y olvidarme de lo aprendido olvidarme de que era médico porque el médico que hace pues yo le pediría una analítica yo este lo operaría yo este le haría tal tratamiento ¿no? lo tienes que pensar así tienes que pensar como ser humano qué es lo que puedes hacer por aquella persona ¿no? y cómo irradiarles esa felicidad en el momento que haces ese cambio y puedes ver a ese ser humano de otra manera evidentemente llegas a él con otras fórmulas dentro de la enfermedad y es ahí donde empieza ese cambio bueno pues cuando ocurrió esto se me ocurrió crear un espacio porque no era normal que a una prestación del libro viniera 500 personas y entonces esto es mucha gente además para un escritor modelo porque era diferente del libro entonces ¿qué ha ocurrido? se me ocurrió crear ese espacio de diálogo de cambio de opiniones en el cual era importantísimo que hubiese médicos pero sobre todo lo más importante es que no estuviésemos enviosados que pudiesen hablar con los terapeutas con los alumnos con los pacientes con la gente de a pie y que estuviesen accesibles a ti para preguntar cualquier cosa y funcionó porque ya en el primero vieron 700 personas en el segundo casi 500 y ahora pues tenemos dos congresos más en marcha en el cual hemos encontrado ese espacio para que los médicos que quieran venir se informen de que existe ese mundo de las terapias que no nos vamos a engañar el mundo de las terapias se desarrolló en primer lugar con los muchos terapeutas que estaban haciendo esa labor y luego los médicos interesados pues empezaron a hacerla pues de una manera más profesional o más médica por llamarlo de alguna manera es importante encontrar ese lugar en el cual puedan cambiar esas impresiones y sobre todo crear espacios de investigación para llegar a la conclusión de cuál es empírico y cuál no tanto doctor Banocel hablábamos de que bueno que cada que en los últimos años y bueno cada vez más se están abriendo esta a este cambio de paradigma de formas de sanación y médicos y no médicos se dan cuenta que este tipo de medicina integrativa o complementaria pues surte efecto y sana ¿no? de enfermedades se ha aplicado este tipo de tratamientos también en hospitales y bueno es ampliamente digamos que se ha amplificado la idea de esta nueva forma de sanar pero ¿qué es lo que falta para que se legalice como una facultad? ¿cuáles son las las cosas que aún faltan para que sea tomada como una medicina seria como una forma de sanar completamente seria como la medicina tradicional? Bueno el recorrido cada vez es más rápido y bueno no da tiempo a asimilar todo lo que ocurre en el día a día por lo menos a mí ¿no? o en mi entorno primero hacía falta pues que los médicos desarrollasen esa actividad y te puedo asegurar que desde hace muchos años entre 15-20 inclusive más hay muchísimos profesionales que lo estaban haciendo en silencio otros digamos escondidos por miedo a ser criticados o en fin o defenestrados del lugar de trabajo y poco a poco han ido saliendo a la luz o sea que esto ya ocurría con muchos profesionales cada vez hay más que se interesan luego esa unión de muchos médicos trabajando pues con terapeutas inclusive pues según que países también con haciendo medicina indígena pues con sanadores también existen aquí y esa unión ha hecho pues que venga la información pero no nos engañemos lo más importante de todo es la investigación la investigación llevada por médicos sobre todo porque son los que actualmente tenemos esa titulación pues para poderlo hacer y es importante de desarrollar equipos de investigación para poder valorar empíricamente esas terapias que funcionan que van bien que se pueden demostrar pero quizá ya tenemos un problema con las que funcionan y no se pueden demostrar que hay una medicina invisible ahí sobre todo últimamente con la apertura de conciencia y con la aparición de la medicina cuántica en la cual muchas de las cosas son difícilmente asimilables desde el punto de vista empírico no se puede demostrar es el final del recorrido del cual el paciente puede mejorar pero no sabes lo que ha ocurrido ahí entonces ¿cómo veo yo el futuro? el futuro es importante varias premisas la más importante de ellas es que el sistema cambia desde dentro porque los médicos están motivados y es así luego vendrán los gerentes luego vendrán los directores de hospitales y de clínicas que se sumaran a esto pero no nos engañemos si no hay la parte oficial de la medicina o sea la parte de los colegios de médicos o la universidad que valide esta situación no se podrá avanzar desde el punto de vista jurídico y la parte jurídica para los médicos es la protección de esa responsabilidad civil que tienes para que puedas hacer tu trabajo bien hecho y que estés protegido bien una vez hecho esto yo creo que cada vez los médicos se están asociando más y el futuro cercano yo lo veo en el cual hay agrupaciones asociaciones de médicos dentro de la medicina integrativa que engloba a las terapias complementarias y que puedan desarrollar su trabajo dentro de su especialidad acoplando o trabajando con algunas de las terapias que están validadas empíricamente por ejemplo las que existen en el Anderson Hospital de Estados Unidos que tiene 14 terapias validadas y que en muchos hospitales del mundo se están haciendo lo que pasa que yo me pregunto y es una pregunta que dejo al aire que ocurre con las que yo he contado que son 187 de terapias y estamos hablando de 14 ¿qué pasa con las otras 170 y pico? pues están de momento en una caja en la cual los que nos dedicamos a la medicina integrativa sabemos que existen y que están allá pero el camino va a ser largo para poder demostrar que realmente funcionan y esto es donde nos lleva a que necesitamos economía necesitamos una fundación necesitamos un EG necesitamos dinero última instancia para poder investigar que esto es así y motivar a la gente para que se pueda demostrar y podamos allanar ese camino ¿no? y no hace falta muchísimo estoy hablando de millones de euros que más estoy hablando de miles de 30, 40, 50 mil euros se puede hacer un trabajo muy bien hecho para demostrar esas terapias y esos 14 que ya están validadas se conviertan en poco tiempo en 20 y luego en 30 y poco a poco ir trabajando en ello lo que hoy es magia mañana hace la ciencia si podemos tener esa economía que nos ayude ¿y con quién cuentan ustedes hoy en día para este proyecto que estáis haciendo? pues contamos con un ejército enorme de voluntarios porque la asociación es la asociación AMIS que es la asociación de médicos, terapistas y sanadores es una asociación sin ánimo de lucro y si fuese así cuando la cree para que no se desvirtuase su labor y sobre todo tener una capacidad de investigación y de divulgación de información de qué es lo que ocurre con las terapias complementarias cuando se aplican y de esta forma poder llegar más lejos esa es la finalidad entonces podríamos decir desde aquí esta ventana abierta al público al público mundialmente planetario que nos escucha que necesitamos ayuda para que se lleve a cabo este proyecto de medicina integrativa y que se haga realidad con un montón de voluntarios que nos ayudan en todos los ámbitos de hecho por ejemplo pues ahora tenemos dos congresos en marcha ya hicimos dos de Barcelona que fueron un éxito y ahora estamos en Argentina para la última fin de semana de marco y en San Sebastián para la última fin de semana de junio en los cuales pues hay muchísimos médicos y terapeutas cada vez más pues que quieren explicar lo que ellos hacen no solo como médicos sino también pues haciendo terapias complementarias y luego pues esa mezcla de los médicos y al lado que puedas hablar con un terapeuta inclusive con algún sanador esa porque yo creo que los médicos tenemos que aprender mucho sobre todo de esa medicina indígena que hace pues cientos o miles de años que se está haciendo y por qué hemos olvidado esto por qué hemos olvidado ese remedio de la abuela que nos iba muy bien pero claro como eso no es técnico pues no se tiene que valorar yo creo que hay que ser suficientemente respetuoso para al menos volver un poco hacia atrás quedarte sentado y decir hay muchas cosas que funcionan como profesionales evidentemente no podemos actuar con ello hasta que esté empíricamente demostrado pero una cosa es trabajar en ello y otra cosa es no investigarlo y no tenerlo presente porque cada vez nos estamos dando más cuenta que la gente debe ser más inteligente que los que estamos digamos mandando en la medicina o como profesionales porque muchos de ellos nos están pidiendo el plan B y el plan B es que miran de buscar otra salida a las proposiciones que le haces como profesional médico esto a mí no me había ocurrido antes pero cada vez hay más gente que lo pone todo en duda y ya no te digo si leen el catálogo de la medicación que le has dado te leen aquello y dicen doctor yo no puedo tomar esto y piden otras otras situaciones se me ocurre en este instante qué tal si nosotros aportamos hoy en este programa y a ver su opinión de que también nos hace falta la educación ambiental humanista desde los más pequeños hasta hoy en día hace falta que los más pequeños también se enteren para que si esta medicina que hoy la vemos como magia y mañana la vamos a ver verdaderamente como lo que es en la ciencia verdad los más pequeños desde ahora comiencen a saber sobre cómo hacer en esta medicina integrativa cómo integrarla y cómo tener información a primera mano de qué es lo que deberíamos hacer como humanos aquí en este planeta de hecho claro cómo ha empezado pues ha empezado con los terapeutas y con muchos sanadores luego los médicos pues empezaron a aplicarlas y ahora que ya está en fase de desarrollo yo creo que es tan importante ese crecimiento y esa investigación como hacer un quiebro hacia atrás y empezar con los niños porque en el momento en que tú les explicas detalles filosóficos de lo que tendría que ser la vida que no es solo un acopio de posesiones o de una vida tan material y vivir de otra forma con otra filosofía y con otros valores morales que lo hemos perdido un poco en el camino nos hemos despistado yo creo que esto llevado a los colegios para entender la vida de otra manera también repercutiría beneficiosamente sobre la salud de esas personas cuando se fueran naciendo adultas ese detalle tan importante incide plenamente en la educación de nuestros niños de nuestros jóvenes de los adultos y de otra forma de vivir de hecho la sociedad ya está cambiando y una época de crisis como la que estamos viviendo esa época tan dura en la cual hay tanta gente que sufre y sobre todo es un desgarro y es terrible que no puedas ni siquiera tener un trabajo digno para poder desarrollar tu vida tu situación como persona pero también te sirven momentos de crisis para hacer cambios importantes en todo no solo hablando de sanidad sino de arquitectura de economía de política de todo entonces facilita esos momentos difíciles en que hagamos cambios importantes y el cambio que se avecina hoy precisamente es pensar que en la enfermedad los médicos podemos actuar de otra manera para hablar al paciente como una persona que nos va a ayudar porque va a tener esa responsabilidad también por su parte podemos acoplar terapias complementarias que tienen menos efectos secundarios que muchos de los tratamientos que hacemos pero de manera combinada o sea yo no me olvido jamás de que soy médico pero que al mismo tiempo puedo ayudarme con otras herramientas que dispongo y luego importantísimo la parte emocional y cómo subir esa inmunidad que hemos perdido en el camino y evitar esas toxicidades ambientales que tenemos para que nuestra nuestro cuerpo nuestra salud pues no se afecte sí es como enseñar desde muy pequeñitos a que aprendamos a gestionar nuestras emociones todo lo que en nuestro crecimiento en nuestro desarrollo como niños adolescentes todo lo que nos va afectando y que se va acumulando allí y que va haciendo entonces esos cambios brucos que pueden crear ciertas ciertos tipos de patologías que en un futuro pues nos pueden crear esa esa enfermedad entonces por eso es importante no ver la educación simplemente como aprendizaje de nuevos conocimientos de la historia o de todas estas cosas que obviamente necesitamos como seres humanos pero también aprender a a a gestionar nuestras propias emociones a conocernos a nosotros mismos eso nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida y una mejor salud hombre esto del principio está pues en esos niños en esas escuelas y evidentemente en los en los adultos que ya vean en esa apertura de conciencia que ocurre a nivel planetario pues que se puede vivir y se puede actuar de otra manera pues esos hijos ya están subiendo de otra manera de otra forma y ayuda digamos a ver las cosas de otra manera y ver pues que el visitar a ese paciente de una manera más holística con ese cariño yo pienso que en mi visita muchísimas veces cuando acaba la visita le digo venga aquí que le doy un abrazo que interesante un abrazo al paciente y el paciente se queda así a veces un poco así como cortado ¿no? pero es importante esa conexión médico-paciente cercana no sólo porque él pone la responsabilidad de su enfermedad de su salud en tus manos sino porque a los cinco minutos de haber traspasado esa puerta en la cual no conoces a esa persona tienes que romper moldes y no sólo preguntarle por su salud sino de cómo está si es feliz preguntas que quizá un médico no está acostumbrado o que se las haga y luego pues mirar de hacer ese acercamiento porque es la base de que el paciente que sale bien informado de esa visita se cura antes y mejor y si encima conecta con el médico nada más salir por la puerta ya está empezando la curación sí es verdad eso es verdad doctor se me ocurre algo un pensamiento tóxico negativo se puede convertir en proteína en célula bueno esto cuando a mí me hicieron una entrevista en un periódico y dije que éramos energía en movimiento algunas algunas hubo respuestas de contraposición diciendo yo creo que somos energía movida por química no entonces cada vez yo creo que da que la parte del pensamiento de nuestra mente actúa directamente sobre esa neuroplasticidad sobre esa creación de nuestro cerebro que se va moldeando día a día y que pues se nega fabrica esas proteínas que son necesarias para que nuestro cuerpo funcione nuestro cuerpo es una máquina maravillosa y estupenda pero un pensamiento negativo puede hacer que ese reguero esa fabricación de esas enzimas que necesitamos pues no los fabrique bien y si no los fabrique bien pues algo en el cuerpo no funciona correctamente y ahí es donde puede empezar una inflamación y esa inflamación luego se enquista y luego pues vienen problemas más serios pues con tus oraciones u otras cosas puede ser un principio así y todo viene de esa mentalidad en la cual es negativa o no solo negativa sino que a veces no estás en tu mejor momento estás alicaído y necesitas pues que te animes o que te animen y el ser positivo es el principio de tener una buena salud digamos que que esta es la base posiblemente la base para investigar del porqué científicamente las emociones influyen tanto en la salud mencionabas antes que antes que la gente le resulta digámoslo así violento cuando usted le da un abrazo porque no se lo espera sí yo eso lo he visto mucho cuando tienes un detalle de corazón con alguien que no se lo espera a lo mejor un compañero de trabajo y demás se quedan así como tensos como si en su realidad del día a día hubieras metido un parámetro que no se esperaba estamos como un poco autómatas estamos acostumbrados a vivir en ciudades y en las ciudades esto no se lleva claro es que en las ciudades vivimos en enjambres y a duras penas conoces a dos vecinos que estén dos pisos más abajo del tuyo eso es es que la sociedad está maltratada emocionalmente pero tú vives en un pueblo más pequeño o en una ciudad más pequeña que se conocen más la gente y esto pues es distinto es diferente entonces qué ha pasado con ese nivel de vida que hemos conseguido maravilloso por la tecnología y porque cada vez pues vivimos mejor en calidad pero nos hemos olvidado primero de nosotros mismos segundo de nuestro entorno más cercano familia hijos mujer padres y luego pues el tercer círculo el tercer círculo que sería el de los amigos y el cuarto que sería el del trabajo entonces vamos un poco como autómatas en nuestros en nuestras directrices a cumplir pues con con nuestra labor de cada día pero nos hemos olvidado de que no estamos aquí solo para eso hay un tema existencial importantísimo y la pregunta es muy sencilla y es clave ¿no? ¿qué ha venido usted a hacer este mundo? cuando tú haces uno pregunta así me queda un poco así para otro ¿cómo que? ¿qué has venido a hacer? ¿por qué estás vivo aquí en este planeta? ¿qué has venido aquí solo a vivir y a acumular o hacer la trayectoria de vida que estás haciendo? solo esto ¿o tú crees que realmente cada uno de nosotros tiene una misión de vida y va más allá y cuando ya no estemos aquí y nos hayamos transformado en energía porque yo creo que damos ese paso ¿no? en lo cual no se acaba todo aquí al revés se transforma en esa energía pues lógicamente es cuando te haces esas preguntas ¿no? y sobre todo esa hay que contestarla y yo la dejo al vuelo ¿no? todo se acaba aquí cuando te mueres se acaba aquí o realmente hay una situación posterior en la cual esa energía va a algún lugar y bueno yo creo que el que encuentre esa respuesta y la encontrará dentro de sí mismo la respuesta no tiene que ir muy lejos es cuando podrá entender que somos algo más que un cuerpo y una mente hay un espíritu y una alma aquí detrás y un destino de vida que interesante eh sabe mire yo analizando sus palabras pues yo estoy personalmente estoy de acuerdo con usted en que hemos olvidado lo que hemos venido a hacer aquí ¿no? dejado nos hemos dejado llevar por el ritmo que marca la sociedad pero es que la sociedad eh la formamos los individuos las personas una sociedad sin un conjunto de individuos no es nadie entonces yo me pregunto ¿la sociedad en la que vivimos es antisocial? no lo que pasa que eh yo creo que estamos muriendo de éxito ¿no? jajaja y entonces ¿qué pasa? naces, fubes estudias conoces a a una persona pues que te gusta formas pareja con ella tienes hijos luego pasan cosas estás con ella o no y luego pues tienes un trabajo y llega un momento que te paras y dices ostras ya me he perdido 40 años y fíjate dónde estoy y no hago más que trabajar como un enano, estoy aquí corriendo muchísimo y trabajando todo el día para acumular y luego resulta que me he olvidado de mí mismo me he olvidado de mí de los míos y de que existe algo más y entonces es cuando viene esa pregunta en la cual dices, bueno yo realmente he venido aquí a hacer todo esto y he encontrado esa respuesta que es, yo creo que hemos venido aquí a experimentar nuestra alma, que está en una dimensión pues que no conocemos llega un momento que llega a nuestro planeta, naces y a partir de aquí tienes que experimentar ¿para qué? pues yo creo que para ser mejores cada vez pero si escuchas teorías diferentes como por ejemplo las de Jean-Pierre Garnier con la teoría del desolvimiento del cuerpo he tenido conversaciones profundas con él y yo pues tenía la idea que muy bien hay personas que pueden creer en la reencarnación o no que todo se acaba aquí o que no que volverás más adelante en otra vida y entonces cuando hablaba con él me decía sí, pero es que posiblemente a lo mejor no significa que tú cuando ya no estás y vuelvas a venir vuelvas otra vez a experimentar para cada vez ser mejor pues a lo mejor en la próxima no te toca ser mejor y te toca hacer otro tipo de cosas claro, a veces si piensas en todas las posibilidades y todas las variables para los que somos médicos quizá en la fórmula esta que hablo yo de la enfermedad pensar en estos conceptos te lleva a ver las cosas de otra manera y es cuando aparece en esa fórmula al final tendríamos que hablar también de la muerte nuestra sociedad occidental no suele hablar de la muerte en la oriental ya sabéis que lo tiene muy presente y es otra historia yo creo que tendríamos que hablarlo desde los colegios y que sea un acto natural y que sea normal ¿qué es lo normal? lo normal es que los hijos entremos a nuestros padres cuando no ocurre así pues realmente es un drama y es un desastre pero tendríamos que tenerlo asumido porque el hecho de tenerlo presente nos lleva a esa pregunta ¿qué hemos venido a hacer hasta el planeta? y si realmente la respuesta va en el camino de decir hemos venido a experimentar lo puedes ver sin ligarlo al tema religioso ni al más que nada al tema del cosmos, del universo y te da muchas respuestas que puedes entender desde el lado médico para poder entender la enfermedad el paciente, la evolución te da muchas respuestas que como medicina clásica no tienes es más humanista es más cercano a ti no es tan lejos las dos cosas no tenemos que olvidar que somos técnicos de la medicina somos los que más sabemos de esto pero nos hemos olvidado en el camino de que hay una parte humanista que es importantísima de cara al trato del paciente para que se cure y no necesariamente siempre tenemos que ir con el lado más técnico en una mano solo tenemos esto no que va tenemos esto podemos hablar con el paciente y es lo que me han enseñado las terapias complementarias y sobre todo lo que he estudiado con las medicinas indígenas pues que ves que hay gente que son capaces de hablar con aquel paciente y que cambia de filosofía de vida y que cambia de actitud cambia de alimentación y ves que aquella enfermedad me estaba remitiendo y digo pero ¿qué ha pasado aquí? ¿cómo es posible? si le ha hecho ningún tratamiento pues convencional eso es lo que me ha dado muchas respuestas de poder entender que el pensar de otra manera es el principio de una curación pues sí hay que mejorar la calidad de los pensamientos que tenemos y llegados a este punto doctor ¿por qué distinguimos entre medicina alternativa y medicina tradicional si ambas no hablamos simplemente de medicina si ambas tiene como fin curar al paciente? Bueno la medicina solo ayuda creo yo lo que pasa que hasta que realmente sea una de verdad de momento pues van paralelas esa medicina más convencional más clásica y lo que ahora se podría llamar la medicina integrativa o las terapias complementarias van por otro lado o iban por otro lado y con la medicina alternativa hemos conseguido establecer ese puente de unión entre las dos y ahora pues parece muy novedoso pero si yo pudiese coger el túnel de tiempo y aparecer de aquí cinco años o ocho ni siquiera diez diez ya son muchos o sea poquitos entre cuatro y ocho estoy convencido de que cualquier médico ya actuará de una manera mucho más humanista y diferente de cara a los protocolos que se hacen en cualquier tipo de patología sobre todo las crónicas las serias las oncológicas será otro tipo de manera de actuar con el paciente y no hablo de tecnología estoy hablando de la parte más personal más vivencial más humanista porque eso también cura mucha enfermedad doctor Banocel y ya para ir culminando háblenos de esos próximos imposos que se están realizando o que se realizarán sobre medicina integrativa bien el próximo es el de el de Argentina que es el último fin de semana y está Gabriela Pietric que es la directora del Congreso justo han creado una cosa que llaman el panal de abejas y hay 18 personas que de manera turista están ayudando a pues a todo el mecanismo de buscar el lugar que por suerte hemos encontrado la Facultad Económica que nos la presta pues para poder hacer el Congreso y luego pues hay más de 25 componentes a nivel internacional que vamos a actuar allá algunos argentinos y muchísima gente de otros países y luego pues seguimos con la filosofía desde que creamos el Congreso que es el viernes hacemos talleres talleres de dos horas para que cada dos horas hay un taller pero hacemos seis aulas al mismo tiempo o sea que tienes casi cuarenta y pico talleres que puedes escoger de muchísimas terapias complementarias para que la gente pueda saber lo que significa no está hecho para que la gente en profundidad lo pueda conocer pero sí para que pueda haber diferentes terapias lo que son y qué es lo que hacen y este conocimiento pues tanto para médicos como para terapeutas van aprendiendo pues y se van relacionando en ese lugar que es tan importante acudir a esos congresos a esas conferencias y hacia esos talleres cómo estar en el pasillo hablando con la otra persona y entablar relaciones porque en esas relaciones es cuando es el principio de ese cambio de información y se pueden crear comités de investigación para poder adelantar y el segundo se hace en San Sebastián también el último fin de semana de julio pues que hemos hecho una pequeña revolución ahí porque lógicamente pues no existía esto y cuando algo no existe de pronto aparece pues este tema en el ambiente al principio están quizá más recelosos en el sentido de uy tú crees que vamos a ir a un sitio así y pasa un mes y empiezas a decir ese por qué y ahora tenemos overbooking en el sentido de que hay más ponentes de los que podemos asimilar dentro del congreso y ya hemos abierto descripciones y se está llenando con lo cual ves que hay una necesidad enorme de muchísima gente porque esto no es un congreso profesional solo para profesionales ahí va todo el mundo van personas de a pie van pacientes pero van gente pues que no son del mundo de la medicina otros sí pero es un lugar de información y de conexión de que se puede actuar y se puede trabajar y se puede vivir de otra forma pues sí porque lo que de verdad importa es que cada uno tengamos esa conciencia y podamos aportar unos con otros de unidad para que esto se lleve a cabo así que yo siempre les digo que lo más importante es desligarnos un poco de cómo está montada digamos la parte más profesional de la medicina que solo hay médicos bueno cuidado de comillas claro que hay médicos y hay ingenieros y hay biólogos y hay mucha gente de la ciencia de la salud que no sabe de la investigación y a crecerlo pero de cara a lo que yo estoy hablando es importante que haya todo tipo de personas pues arquitectos ingenieros biólogos pero también me interesa pues que haya un camionero un taxista yo quiero ver opiniones de otras personas de cómo les gustaría ser tratados cuando tienen una patología determinada y necesito oír opiniones diversas con diferentes culturas con diferentes civilizaciones con diferentes pensamientos y posiciones porque esto me ayuda a crecer desde el punto de vista médico de plantear un tratamiento un diagnóstico de una manera que pudiese ser muy diferente a lo que estamos haciendo bueno este es un tema de verdad que daría para para muchísimos muchísimos días iba a decir horas pero días meses años porque es muy importante es un tema pienso yo de la humanidad porque es tan importante como es la salud para las personas nosotros esperamos pero fíjate tú que empezamos a hacer yo al menos terapias complementarias investigar sobre la medicina alternativa y todo lo que estamos hablando esta noche y estamos filosofando sobre todo de un cambio de vida de una vida de que debemos vivir aquí a experimentar y estamos yéndonos sin darnos cuenta a un tema filosófico y al fin y al cabo ese tema filosófico puede ser realmente la cuna de un nuevo ser humano que plantea la medicina y el tratamiento y el diagnóstico de otra forma yo creo que es ahí donde está la llave para poder traducir y ver que las enfermedades pueden ser otra cosa nosotros esperamos que todos los oyentes después de de haber escuchado esta interesante entrevista estoy convencido de que se van a replantear muchas cosas van a reflexionar sobre sobre su vida sobre por qué por qué está enfermo y por qué a lo mejor le preocupa algo sí que tengan la oportunidad de retomar lo que lo que en verdad es la la salud retomar lo que en verdad es la la verdad una forma de vivir de forma más sana más 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 amigable con tu entorno con los seres que te rodean y contigo mismo aprender a conocerte y aprender a gestionar tus propias emociones para ayudarte a tener una mejor calidad de vida también pues sí doctor Francisco de verdad que agradecemos en esta ventana de cobertos en nuestro magazine de que habléis de este tema y por supuesto desde aquí apoyar esta medicina integrativa dar las gracias por esta apertura que tiene por un cambio de un futuro que ojalá sea a poco corto plazo y que haya muchos que digan sí y que apoyen esta labor que estáis haciendo bueno yo creo que el futuro ya ha llegado hay muchos que ya estamos en ello más de los que imaginaba muchísimos ya hemos creado una asociación internacional de medicina integrativa y también otra asociación internacional de médicos terapéuticos y senadores en los cuales ya tenemos representantes de más de 30 países que pensamos pues que necesitamos ese espacio para conocer para dialogar para investigar y los que quieran conocer pues de primera mano en internet nos pueden encontrar con la asociación de médicos y sanadores punto blogspot punto com y desde esa página está linkado a muchísimas otras para poder saber quiénes somos y lo que hacemos yo creo que el futuro está en investigar en trabajar de otra manera en aplicar una filosofía distinta y sobre todo en un amor incondicional a nuestros prójimos y de esta manera podemos vivir de otra forma pues si el sentido de este tiempo presente debe ser más humanista profundo ético con responsabilidad y movilizarnos para que así esas endorfinas de sentido agradable de sorpresa pues nos ayuden y vengan a facilitar las cosas para que muchos se sumen y que hagamos de esto una continuación y para que hayan actuaciones beneficiosas que incidan en el ámbito del bien común como misión de vida y para que esta medicina integrativa se dé a cabo y se haga presente en este mismo presente y que necesitamos el apoyo así que el doctor Barnosell le damos las gracias por estar aquí con nosotros explicándonos diciéndolo filosofando de esta realidad ya pronta y quizás que la vamos a palpar así y tocar en este futuro corto en este presente entonces doctor Barnosell muchísimas gracias si tenéis algo que decir queda a su disposición muchas gracias a ustedes por haberme escuchado y nada más hasta pronto y que sean muy felices bueno muchísimas gracias doctor gracias igualmente una gracias por esta extraordinaria entrevista que nos ha brindado y bueno el futuro es ahora así que bueno vamos a trabajar en ello y vamos a ser cada día más felices y vamos a pensar en nosotros para poder lograr lo que queremos gracias y mucho éxito en todo lo que hagáis así que así que un fuerte abrazo sentido desde aquí humanitario y leal a todo esto que hablamos hoy de verdad que muchísimas gracias y leal y leal a todo esto y leal a todo esto Gracias por ver el video